¿Quieres conocer una herramienta para crear influencers virtuales? Pues quédate, que te la enseño. Muy buenas, soy Charlie Alonso de Tecnolitas y esta semana te voy a enseñar Enzim, una herramienta que te ofrece 100 créditos gratis para crear tu influencer virtual para redes sociales. Bueno, pues vamos al lío. Esta es la herramienta. Se llama Enzim o NZYM. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, la he visto y me ha llamado la atención porque es una forma muy sencilla de crear avatares, avatares virtuales, pues para esas cuentas de redes sociales que queréis hacer con avatares y no con vuestra propia vida. Entonces, para registrarse aquí, pues usar una cuenta de Google y simplemente una vez registrados os van a dar 100 créditos que vamos a intentar aprovechar de la mejor manera posible para ver las funcionalidades de la herramienta. Luego, por lo que veo aquí, pues va a ir basada en créditos y podrás comprar créditos. Lógicamente, estas herramientas no son gratis, solo es gratis la parte del descubrimiento. Una vez que ya la has descubierto, pues lógicamente, si quieres explotar esta herramienta para crear un avatar virtual para las redes sociales y en las redes sociales consigues followers y consigues algún acuerdo de colaboración y estás ganando dinero, pues te cuenta el pagar una herramienta de este tipo y si no, pues sigue la serie de los vídeos de ConfiWide que ahí te explicaré cómo hacer también avatares completamente gratuitos. Una vez que ya tienes creada la cuenta, pues lo que puedes hacer es crear el propio avatar. Vale, aquí defines el género del avatar, la raza o la etnia, vamos a crear un nombre latino, la nacionalidad, pues puedes poner, supongo que vamos a crear un hombre español, el color de pelo, pues negro, vale, aquí tienes un selector de estilos de peinado, vamos a seleccionar algo así y el color de ojos, bueno, pues la verdad es que no, vamos a ver qué tal si eso lo entiende como marrón y vamos a crear pues un maduro, vamos a crear un avatar con 50 años, vale, entonces aquí generamos estas cuatro propuestas que nos va a hacer y en principio, cada una de las propuestas os va a consumir un crédito, veis que aquí va bajando a 98, ahora 97 y así, bueno, pues la verdad es que entiendo que está cogiendo el dataset para hacer la inferencia, lo está cogiendo de lo que sería pues actores, supongo que imágenes de actores porque hay algunos rasgos que podrían ser fácilmente identificables y esta propuesta pues me gusta, ¿no? y podemos crear un avatar pues con este o con este incluso, vamos a ver con este aquí y bueno, pues vamos a poner que se llama Porter Holmes, me vale, color de ojos marrón, pues aquí pues vamos a poner que sea un poquito más alto el signo del zodiaco lo hace para definir la personalidad porque esta personalidad supongo que la tendrá en cuenta a la hora de expandir el prompt que tú le das, ¿no? porque yo he visto que con prompts muy sencillitos pues él crea un tipo de situaciones o imágenes, ahora lo veremos, también defines el tipo de grupo sanguíneo y también pues el temperamento, vamos a crear el avatar y esto os va a costar 50 créditos yo lo voy a crear porque como es una herramienta que os voy a enseñar pues para que saquéis el partido pero ahora os voy a enseñar también a utilizar cualquiera de los avatares que tiene la galería de esa manera te ahorras los 50 créditos, ¿no? y bueno, pues aquí está ya creando el perfil y toda pues una serie de situaciones o de imágenes que bueno, pues que van a definir un poco pues su estilo de vida y este tipo de acciones, ¿no? y ahora lo que nos va a dar es una página que tiene la definición del avatar con su biografía o su forma de ser, además unas cuantas fotos y el set de imágenes que ha utilizado entiendo para crear el avatar, que esto os lo digo por lo que he visto yo en la página de avatares que ya vienen en la galería, vamos a ver el perfil, efectivamente, pues este es una mezcla yo diría que de Antonio Banderas y de algún otro actor y bueno, pues aquí estamos, tienes lo que os decía, o sea, distintas situaciones y bueno, pues no te pone la página, no te pone las fotos en las que ha basado la creación de este avatar bueno, luego decidimos si usamos a Porter o no y aquí es donde tenéis, por ejemplo, el avatar gallery y aquí tenéis el free to use, que es una serie de, yo creo que cada, bueno, ayer no estaban estos dos pero hoy sí, entonces estos, por ejemplo, cuestan 50 créditos, estos cuestan 100 y bueno, pues crear un avatar femenino, pues te va a costar también 50, 100 créditos eso lo vas a crear particularmente o un avatar personalizado cuando decidas que quieres usar la herramienta y pagar, ¿no? Entonces, si entras, por ejemplo, en cualquiera de estos perfiles verás que tienes la foto de perfil, las distintas situaciones, unos retratos y además el dataset en el que ha sido entrenado este avatar, ¿no? Que esto no sale en el avatar personalizado pues porque no, seguramente no podrán mostrar las imágenes que han utilizado para el entrenamiento hay parecidos un poquito, lo que sé, sospechosos, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienes este avatar pues ahora lo que tienes que ir es al avatar studio, igual que aquí pues lo que empiezas es con un prom el, si quieres, pues aquí tienes algunos prom que son más de generativo que lo que sería de avatares entonces aquí pues el estilo, yo lo voy a dejar en fotorrealista, voy a bajar el número de imágenes a 1 para que no me consuma crédito, tengo 46 créditos más que suficiente para enseñaros la herramienta aquí selecciono el avatar y voy a utilizar, por ejemplo, Porter, ¿vale? Que es el, como veis pone privado si aquí pone privado, que estos son privados de otros usuarios supongo o la posibilidad de usar alguno de los libres también puedo cambiarle para la fotografía, puedo cambiarle el estilo de pelo yo como ya lo he elegido en el avatar pues lo voy a dejar así y aquí pues tienes la posibilidad de añadir, aunque dice aquí una escena lo que estás es haciendo un control net esto lo que va a definir es la pose del avatar, ¿no? entonces si quieres, pues no sé, imagínate que el avatar es actor, ¿vale? y bueno, pues quieres que vaya, por ejemplo, pues en una escena de acción y quieres publicar un post en Instagram con la escena del rodaje, ¿no? bueno, pues utilizarías esto, lo vamos a ver, ¿no? pero antes de empezar a generar, yo voy a pedirle a ChatGPT voy a usar la versión gratuita de ChatGPT en esta cuenta de Google la versión que tengo es gratuita, de hecho, bueno, pues lo podemos ver aquí porque en el ChatGPT me dice que si quiero optar por la versión plus, ¿no? entonces le voy a pedir que me hagan los prompts para esto y voy a empezar una conversación con él a ver si consigo que me haga unos prompts que sean decentes para generar el avatar esto como idea de generación, ¿no? quiero definir un avatar virtual y quiero que crees los prompts en inglés para múltiples publicaciones en las que se muestre el estilo de vida del personaje vale, voy a venir aquí voy a coger esta pestaña voy a seleccionar a Porter, por ejemplo voy a ver si puedo ir al Avatar Gallery a ver si encuentro dónde está aquí vale, voy a copiar la descripción no me deja copiarlo entonces como no me deja copiarlo voy a tener que usar un truco y el truco es que vamos a ver si pasándole la imagen HGPT a copiar la imagen te he pasado una foto con la biografía la definición del personaje utiliza esta información para enriquecer los prompts que tienen que ser escuetos y sencillos crea 10 ejemplos para post de Instagram en inglés a ver qué nos genera aquí si es capaz de utilizar HGPT utiliza Tesseract que es una librería de Python para hacer OCR creo que la verdad es que bastante está creo que haya cogido la idea y aquí pues estaría creando las etiquetas o lo que serían los textos de los posts no solo los prompts y bueno pues en este caso pues tendríamos que utilizar estas etiquetas por ejemplo vamos a ver si podemos crear con este texto no le voy a poner el avatar si lo voy a añadir a ver si está por aquí y no voy a añadir ninguna escena le voy a dejar total libertad y voy a reducir el número a 1 como he dicho antes como he cambiado varias veces de página había perdido los settings entonces aquí vamos a ver cómo genera bueno pues vale pues este es el tema vamos a ver si podemos generar un formato que este sería idóneo para instagram pero yo necesito algo que sea más vertical a ver si podemos generar así este me gusta más a ver si puedo conseguir un poquito más de contexto generando con esa línea vale este me gusta más y aquí pues voy a ver que genera esto vale lo que estoy intentando probar es que tal funciona el poder utilizar tanto el caption de instagram para el prompt del post de instagram como para el prompt entonces vamos a hacer así de abstractos a ver que nos genera y bueno con esas generaciones pues a lo mejor tenemos que pedirle a chat gpt que nos haga unos proms más específicos que definan la situación del avatar obviamente esto es demasiado abstracto no me vale vamos a pedirle que que a proms que definan el avatar en situaciones cotidianas que ilustren el estilo de vida y que también ilustren y definan con detalle su outfit vamos a ver si aquí vale pues aquí ya está cambiando el tema vale pues aquí son los rituales de la mañana y vamos a intentar ver qué tal es la adherencia al prompt incluso vamos a usar emojis en el prompt entonces morning returns my coffee shop bueno pues es su tienda favorita de café llevando pues una blazer azul marino con una camisa blanca y pantalones oscuros bueno pues la verdad es que está muy bien aquí puedo decir pues que me gusta esta esta imagen descargarla puedo arreglar un problema con IA como puede ser el tema de bueno pues aquí podemos definir máscaras por ejemplo y definir pues lo que serían las manos como en cualquier otra herramienta de IA y también lo que puedo hacer es un app escaler un custom zoom que esto pues lo que me permitiría sería dar más vamos a hacer un zoom out con dos créditos pues centrado y vamos a ver qué nos genera aquí pero lo que estoy es dando más contexto sacando lo que sería el zoom out de mi journey o cualquier otra herramienta que me haga un outpainting por los cuatro costados de la imagen esa es un poco la idea de esta herramienta y bueno mientras calcula esto que se ha llevado dos créditos pues puedo venir aquí y empezar a utilizar pues estos prompts que como veis pues funcionan veis aquí pues ya tengo bastante más imagen vamos a ir a un 7.9 vamos a ir a un 1 cuidado con esto cuando cambiéis de página porque bueno pues estamos perdiendo la configuración vale y bueno pues a ver qué tenemos aquí vale esto sería el icono este es de running pues vamos a ver si le ayudamos con un pequeño vamos a ver si hay aquí algo de running bueno no me gusta mucho esta porque es demasiado centrado vamos a ver pero bueno es explorar la herramienta entonces de eso se trata voy a dejarle 50% de fuerza a esa a ese control net y veamos que genera bueno pues es un poquito no veo que sea pues una postura de running cómoda pero bueno esto pues podríamos tener cualquier otra situación vale vamos a ver qué tal esto a ver si aunque en el prompt definimos running un poco la potencia del control net predomina sobre sobre el prompt aquí pues vamos a ver un poco la adherencia bueno es la pose no ha sacado la bola pero me gusta más esta pose que esta aunque la ropa creo que está mejor definida aquí a ver sporting grey atletic hoodie es esta y black running shorts and white knicker este tiene mucha más adherencia al pron en cuestión del outfit en el vestuario que este pero la pose de este pues me gusta más vamos a ver que seguimos pues definiendo sin pues a quitar aquí y vamos a seguir definiendo situaciones bueno pues como veis la herramienta es sencillísima de utilizar también tiene la posibilidad de generar variaciones puedes coger esto y decir bueno pues hazme una variación nueva de esta imagen también tienes la posibilidad de compartirla o borrarla o volver a generar con este mismo prompt a ver que cogerá otra semilla y generará pues una una idea diferente ¿no? aquí tenemos esto y podemos hacer por ejemplo lo mismo que hemos hecho vale y también lo que vamos a hacer ahora es un escalado para que veáis un poco el tema de la calidad porque este tipo de herramientas pues la verdad es que a la calidad básica son imágenes que puedes publicar perfectamente en redes sociales con esta calidad o sea que simplemente es tratar de hacer una consistencia yo creo que esta imagen esta imagen esta también esta es un poquito una pose un poco impresentable pero yo creo que quitando estas dos imágenes que podéis borrarlas también bueno pues es perfectamente un personaje consistente a lo largo de las generaciones y se puede utilizar para lo que sería las redes sociales vamos a hacer un escalado que te consume ocho créditos así que bueno pero es un poco de lo que se trata en el vídeo de probar y estresar la herramienta al máximo después bueno pues lo que podéis hacer es compartir o hacer la publicación directamente un plan de de publicaciones y generar las imágenes pues con los post correspondientes o los caption correspondientes un poco como sea vuestra estrategia aquí ya vemos que en el escalado le cuesta un poquito más de no sé si aquí podemos que no te deja hacer zoom en la imagen ahora entiendo que con este escalado vamos a poder hacer un zoom esto lleva aquí este es un escalado que ha hecho a a 1-1 no me gusta mucho esa que no haya respetado la proporción de esta imagen porque para mí esta imagen y esta que vamos que puedo llevarlo a descargas y llevarme esta imagen a descargas para compararlo fuera de la herramienta porque parece ser que no aquí abrimos esto con fotos bueno pues sí la verdad es que el escalado está bastante conseguido este sería ya os digo que la que no está escalada es bastante buena también aunque aquí el escalado mantiene el tipo pues perfectamente y bueno pues esto es quizá la parte necesaria de de que se note que SIA porque bueno aquí va a haber pues toda una serie de normativas y leyes que haya que especificar que SIA y que también bueno pues estás no estás intentando engañar estás haciendo una cuenta que tiene un avatar virtual y que estás promocionando ya los los avatares virtuales ya tienen una entidad por sí mismos y todos pues con el avatar de Aitana hemos visto que es algo que funciona otra de las cosas que tiene pues la herramienta es que puedes digamos ir marcando las los favoritos y quedarían en tu portfolio y bueno pues vienes aquí al estudio y dices bueno pues esta me gusta esta me gusta más que la otra esta también me gusta esta pues supongo que ahora vas al portfolio y tienes las tres que has seleccionado obviamente luego cuando tienes un montón de ellas pues tienes herramientas que te permiten filtrar por palabras clave o seleccionar todos o activar filtros y por último tienes el muro de la comunidad que bueno pues son ejemplos de imagen que no siempre son avatares como veis pero que bueno pues es una herramienta generativa que también ante ciertos proms pues seguro que funciona de otra manera de hecho no sé si cogemos por ejemplo prom bazar ya sabéis que siempre aprovecho para mostrar esta herramienta que me parece una pasada y no porque la haya hecho yo sino porque me resulta una forma muy cómoda de de general proms el tema de las plantillas me parece un invento fabuloso y bueno pues podemos ver que en el catálogo vamos a poner coches y a ver que genera no vamos a quitar aquí vamos a quitar todos los parámetros que tengan que ver con mi journey y vamos a ver cómo funciona esto con herramienta generativa entonces no vamos a seleccionar lo vamos a dejar cuatro no vamos a seleccionar avatar no vamos a seleccionar escenas solo fotorrealismo y pegamos aquí el prom y vemos que cuatro imágenes nos va a generar según esto pues como veis genera imágenes que no tienen que ver con avatares lo que pasa es que me parece que irte a una herramienta que funciona con créditos consumir créditos para generar este tipo de imágenes que puedes hacer a día de hoy con bastantes herramientas gratuitas no tiene mucho sentido pero a modo de prueba de la herramienta pues me parece bastante interesante yo en los vídeos de ConfiWire voy a plantearos un workflow que genera también avatares virtuales de esta manera con integración incluso incluso con el LM que genera automáticamente los prompts dependiendo un poco de palabras clave y bueno pues con esta herramienta y un poco pues con el resto de avatares pues podemos incluso ver las imágenes con las que han sido entrenados y utilizar estas caras como ya digo a través de tecnologías que he explicado como IP Adapter Face ID y todo esto utilizar estas caras como inspiración para generar totalmente avatares que son totalmente diferentes y que no tienen nada que ver con la fotografía de esta cara pero que sí tiene rasgos que van a evocar la cara de esta chica o la cara de un chico podemos seleccionar cualquiera de los avatares la herramienta tiene todavía mucho que trabajar porque obviamente es se nota que le falta a nivel de proms y a nivel de calidad pero yo creo que vamos a ver una explosión de cuentas de redes sociales con contenido IA que es muy fácil de generar y que puedes republicar todos los días incluso tres veces al día porque tampoco es que te cueste mucho generar todas estas imágenes así que bueno pues os animo a que le echéis un vistazo a que os consumáis esos 100 créditos ya creando vuestro propio avatar o utilizando cualquiera de los que vienen en la en la galería y bueno pues ponerme en los comentarios que os ha parecido que pensáis de este tipo de herramientas si veis que es un caso de uso que cada vez va a estar más en uso valga la redundancia y queréis soluciones de este tipo pues no tenéis más que decirlo en los comentarios bueno pues hasta aquí el tutorial de esta semana espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo si has llegado hasta aquí suscríbete dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este de la campanita